Mani Lucero Con sentimiento Tornando Islas Goza Y yo solamente sé lo que Hoy Como siempre desperté pensando en ti Y hoy lo hermoso que era Que era estar junto a ti Linda Que eras conmigo Y las cosas que aprendí A tu lado Lo sé Y cuando tú regreses Tú seguirás queriendo Solo a mí Solo te pido Que a pesar del tiempo Y de distancia No lo olvides Quiero vivir en tu corazón Solo te pido Que a pesar del tiempo Y de distancia No lo olvides Quiero vivir en tu corazón Por toda La eternidad Cristian Rojas El Winnie El famoso Chispas Y el sabor Con los poderosos de la cumbia Hoy Como siempre desperté pensando en ti Y la eternidad Yo lo hermoso que era Que era estar junto a ti Linda que eras conmigo Y las cosas que ahora en ti, a tu lado No sé, ni cuando tú regreses Te seguirás queriendo solo a mí Solo te pido que a pesar del tiempo iré a distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo iré a distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Por toda la eternidad